Bueno, yo creo que todo el equipo lo afronta con mucha ilusión, con muchas ganas y yo creo que estamos en un momento de la temporada muy bueno, que es el momento perfecto para que nos pueda llegar a un partido así y lo afrontamos con mucha ilusión, con mucha humildad e intentar hacerlo lo mejor posible. En la eliminatoria pasada contra el Zorki nos dimos cuenta de que un error penaliza muchísimo y bueno, vamos a intentar minimizar nuestros errores e intentar aprovechar nuestras virtudes y a ver si conseguimos algo positivo de aquí de Madrid. Pues con decirte que tiene 11 internacionales francesas, dos jugadoras nominadas al Balón de Oro este año, pues con eso prácticamente se dice todo, es uno de los mejores equipos del mundo y además lo demuestran sus números, van líderes en Francia con ningún gol en contra, así que yo creo que eso mismo lo define. Yo creo que tenemos que ir con cuidado defensivamente pero todas las oportunidades que tengamos en ataque aprovecharlas. Sí, claro, vamos líderes de la primera división española, también tenemos nuestros fuertes, tenemos una defensa también muy buena, un ataque de medio campo para arriba pues muy imaginativo y muy espectacular, así que no creo que tengamos nada que envidiar. Pues yo creo que tal y como nos estamos caracterizando este año pues la presión arriba y robar el balón lo más cerca posible de su campo si se puede y aprovechar cualquier oportunidad que tengamos, o sea, no tener tantas oportunidades para meter un gol sino enchufar la que tengamos y defensivamente atrás estar muy concentradas, muy coordinadas y yo creo que esos van a ser los factores. El primer partido es muy importante aquí, intentaremos pues llevarnos el mejor resultado posible y sobre todo pues la gente, la afición es clave para nosotras porque en el partido contra el Zorki ya lo notamos que su aliento es imprescindible para cualquier equipo y pues imagínate si se llena la grada pues estaremos más ilusionadas que nunca.